Yo leía en el diario que a ti te gustaría, mira y lo voy a leer textual, por favor, porque él decía, aquí decía, ¿qué echas de menos de estar en pareja? Y que yo creo que eso es súper importante porque es lo que de alguna manera ella puede estar pensando qué tipo de hombre quiere. Pasarlo bien con una pareja, eso es lo que quiere, entretenerse con alguien, hacer planes para el fin de semana, mira qué cosa más linda. Lo de la contención en la casa dice, me da igual porque yo me contengo bien sola, al final echo de menos pasarlo bien con otro. O sea, no estar en la casa, sola, viendo tele, sino que salir, compartir. Y no te rías, pero es que de verdad quiero amanecer con alguien, es verdad, porque es rico amanecer con alguien, ¿o no? Sí, depende del día. Lo más rico de la vida. ¿Y sabes lo que yo creo además? ¿Sabes lo que yo creo que la pancha no va a dejar fácilmente que un hombre la enamore? No, porque tengo muchos miedos ahora. ¿Y por qué? La pensión. Primero porque la pancha no es tonta, no es tonta, todo lo contrario. Ella va, se va a dar cuenta bien si la persona está interesada solo por su fama o solamente quiere una cosa de pasajera. Usarme. ¿Verdad? Utilizarse. Utilizar tu cuerpo. Y otra es si realmente siente amor o siente cariño por ella. Yo diría que la pancha por lo menos a la cuarta cita da el primer beso. Ya, pero está bien acordada. Esa es mi sensación. A la cuarta cita se te aburre. Le doy un beso. Oye, a la primera ya. Está bien. ¿Y te ha pasado pancha, por ejemplo? Después volvería a salir y le haría otro beso más intenso, pero tampoco si me iría al grado 3 al fin. Oye, ¿y te ha pasado? Y ya la cuarta vez, ya si ya me encanta, ya estoy como afirmándome. Ya está, hay que cortar las huichas. ¿Te ha pasado, por ejemplo? Ya estoy que me corto las huichas. Ahí, el típico fin de semana en la playa. Ah, 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 ah.